Estiendo la mano para solucionarlo Eso es un delito Eso es un delito Es un documento privado Eso no se tiene que mostrar a la prensa ¿Eso es jugar limpio? ¿Eso es jugar sucio? ¿Eso es jugar limpio? Yo no hablé porque iban a decir que iba a calentar el partido Ahora sí hablo Eso es jugar sucio Yo del 17 de julio tengo un contrato suspendido Con el Toluca ¿Por qué? Porque me estaban haciendo pruebas al corazón Y lo único que pedí fue un certificado Que estaba en últimas condiciones para jugar Eso me dijeron que no Que no me lo podían dar Un año atrás me lo dieron para firmar el contrato ¿Sí? Un año después Me dijeron que no sabían que era lo que tenía Pero que jugara tomando una pastilla, un beta bloqueador 15 días después Me dijeron que tenía una afección cardíaca irrevocable Y que no podía jugar más al fútbol ¿En 15 días cambió tanto? Bueno, pues Un tema que ya habíamos hablado mucho al respecto Ayer con un gol de este hombre Le ganan al equipo del Toluca En la Libertadores Un equipo desconocido El Toluca Bueno, o más bien Un equipo que ha tenido ese nivel Durante toda la temporada Y que porque ganó a Boca Juniors Todo el mundo pensó que ya había mejorado Yo veo el Toluca muy similar No había recaudado tan mal Sí es un equipo que fue a menos Y yo creo que ayer el factor es que Sánchez y este cuate Iván Alonso Ante la El repugio de la gente Tienen gran Gran, pero gran partido Bueno, nos vemos Gustavo Bye bye